El señor Presidente de la República, don Mario Abdo, me ha honrado con la distinción de liderar la Cancillería Nacional. Como dije al principio, esta institución es el primer bastión de la defensa de los derechos y de los intereses de la República en todo el mundo. Por otro lado, la Cancillería es la primera trinchera de lucha para defender los intereses de cada uno de nuestros compatriotas, estén donde estén. Esa misión de defender nuestra soberanía, nuestros derechos, de luchar por consolidar a nuestra República en el mundo, la vamos a cumplir con patriotismo, todos juntos. A mí me compete liderar esta institución, pero yo les necesito a todos ustedes, a cada una y a cada uno de ustedes. Esta es una tarea compartida, es una tarea de todos, cuyo primer presupuesto es poner en primer lugar al Paraguay, ese es el primer presupuesto que tenemos para cumplir con nuestra misión.